Es un cambio importante para el equipo, estamos aprendiendo nuevas cosas, nueva filosofía y estamos trabajando duro. Es muy intenso el trabajo que hemos hecho, tratando de adaptarnos a lo que quiere Mario y creo que ha sido una semana positiva para lo que fue el trabajo con el nuevo entrenador. ¡Gracias!